Lo grabó con vocalidad. ¡Ay! ¡Hasta los ruidos, pasa batalla! ¡Vamos, vamos! ¡Libreteros, libreteros! ¡Eh! 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 ¡Tiempo! Improvisando, hablaban de Ben en Esteban. Vida nueva, joder, pues pollada nueva. ¿Lo entiendes? Porque yo improviso en el momento. Una pregunta, Kross. ¿No tuviste suficiente escarniento? ¡No! Su cliente es calmiento porque fue un puto tongazo en ese momento Todo es con intelecto, lo siento yo soy real y tengo mi dialecto Es tu hermano porque yo te la he aclamado, puto gafo, no faltes al respeto al jurado Así de claro, verano en invierno, no le faltes a tu amigo sempiterno Me estás contando cada vez que yo venga y me entretenga improvisando Dice que no defraude al jurado, pues tú deja de lamerle todo el rabo Todo el rabo, joder, yo tengo inteligencia, Urrecha Cross, qué follada, te estoy marcando tendencia Joder, la verdad, si eres un sparring, Cross Urrecha en Twitter, qué follada, es trending topic Sparring y topic, máquina, hermano, yo te dirás de meto ya en tu lápida Venga, gilipollas, fuck you, que te jodan, elba de los hashtag, hashtag uremoda Yo tengo agallas, que dices que tú si eres una puta cobaya Porque eres un cabrón, fallo una rima, pero solo es para darle emoción a la batalla Dice, hermano, que me estás contando tonto cada vez que vengo y me entretengo cada vez con copos Pa' mí eres tonto, el batallar, pero yo va al Cross batallar a este tronco Dice, que me estás contando si eres un toyazo, haz un combo y dices, con copos voy en arcos No entiendes poder por qué no pasas en el arco, se la comen como arco nada No, 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 fácil para mí eres un toy, si mientes como el fucking Rajoy Aquí soy un bboy, yo fallo del combo, me resguardo en mi convoy No, 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 no Lo es más asco que a ver, nera ¡MOOOOOO! ¡Aquí de claro, porque yo lo resuelvo! Tú vas de Ciudadanos y no de un humilde pueblo! ¡Sí! ¡Va! De un humilde pueblo donde para el chubarrio el rap está muerto! ¡No! ¡Me cago en mi puta estampa! ¡Te juro, te perforo mongol a la garganta! ¡Sí! ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Yo más tengo, yo más tengo. ¡Réplica! 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 ¡Sí, sí, sí! Tú empiezas tú, empiezas tú... ¡Yo! 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 Las comedas son maricona que les rapsaban y sobre la instrumental por moda te digo que te jodan! ¿Qué ha pasado si no te das réplica? ¿Qué pasa, lloras? ¿Qué pasa, lloras si yo tengo la calidad? ¿Qué te jodan? Estoy por moda, te gano en cualquier modalidad. No entiendes porque te lo digo por la mañana. Estás por la moda, pero yo te subo hasta la mediana. ¡Mmm! Hasta la mediana, escucha esto porque cada vez que vengo y ahora mismo te contesto. Él me gana en toda la modalidad, pero creo que presumes de muy poca habilidad. Poca habilidad, pero sabes que yo lo irrito. Dice, te contesto, sí. ¡Contextos escritos! ¡Uff! ¡Esto es respuesta en el momento! ¡No ves a la gente, joder! ¡Este es mi puto evento! ¡Claro que sí que este es tu puto evento! ¡Pero te juro por mi raza que se ha acabado tu tiempo! ¡Uff! ¡Te la contesto al momento! ¡Aceso tú, por favor! ¡Improvisación en momento! ¡Joder, hermano, porque yo voy a improvisar! ¡Así, así, joder! ¡Nunca había visto a una ropa bailar! ¡Uff! ¡Pero bueno! ¡Eres un tartaja! ¡Su ropa baila y luego dice esto y en rebaja! ¡Uff! ¿Qué está? ¡Sash! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Bata yo, chavales! ¡Réplica! ¡No ha salido! ¿Eh? ¡Más larga, tío! ¡Más larga, tío! ¡Réplica es uno, tío! ¡Yo! ¡Ven a matarlos ahí! ¡A la pieza él, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, esa! ¡Ey! ¡Dos minutos veis! ¡Representáis cabrones! ¡Venga, chaval! ¡Que yo ya te pagallas! ¡Ya está abajo, tío! ¡Te voy a regalar la batalla! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Estos son suplicios! ¡Se quita la ropa porque tiene calor! ¡Yo un calor entro desde el principio! ¡Pero que me estás contando! ¡Porque sabe que está tocando mejor! ¡No puede conmigo medir! ¡No sabe lo que pasa! ¡Que te matas hoy del cross! ¡Uff! ¡La putada hermano! ¡Que dice! ¡Te he cargado la batalla! ¡Porque ha acabado sus libretas al canalla! ¡Ok, improvisando! ¡Esto es evidente! ¡Dice! ¡Oh, las ollas pero se la gritan! ¡Suficiente! ¡Uff! ¡Tengo que ya ver más! ¡Porque tú eres un sobre y yo soy sobresaliente! ¡Creo que sí que eres tú sobresaliente! ¡Aquí soy un sobre y escucha esta mente! ¡Eh! ¡Me dice que me gritan suficiente! ¡Porque sabe lo que es el flow! ¡Lo sabe la gente! ¡Uff! ¡Pero bueno hermano! ¡Yo soy el doctor! ¡Hablas de la mente! ¡Tu gente quita y te pongo el mío que es mejor! ¡No entiendes! ¡Tengo calidad! ¡Eres un ventecato cobiaco! ¡Y aquí tu mente no la cato! ¡Yiii! ¿Qué te estás contando maricona? ¿Sabes lo que pasa cabronazo? ¡Y eres un broda! ¿Sabes? En la instrumental tu sustituras más foltadas ¡Que una lesbiana follando con Nacho Vidal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bueno hermano! ¡Te liras! ¡Que me da igual si solo cuentas mentiras! ¡Después de esta batalla suspiras! ¡Hablo de broda! ¡Bro! ¡Da más nivel que si no te pidas! ¡Yiii! ¡Hablo de mentiras! Tranquilo hermano que me estás contando ¡Vengo y ya te metan! ¡Cabronazo tú! ¡Te tiras mucha queta! ¡Me tiras! ¡Me tiras! ¡Muy de libreta! ¡Me tiras! ¡Muy de libreta! ¡Muy de libreta! ¡Muy de libreta!